Las hermosas alpacas en los Andes de Ayacucho, Zamora, Estudios. Estas son las hermosas alpacas de los Andes del Perú. Donde los criadores le sacan la lana y también utilizan la carne para poder alimentarse. Es una magia poder estar en este lugar lleno de aire puro para purificar un poco lo que es los pulmones. Desde Guajro, desde Magro, cualquier cosa, todos a todos, seguidores, amigos que siempre pasan por esta hermosa ruta, también se vende la carne de alpaca, ¿no es cierto? Se vende la carne de alpaca. Y acá en directo con Ignacio. Ignacio es cazador, criador de alpacas. Ignacio, qué lindo, ¿eh? Acá, tú eres feliz. Hermoso lugar de Magro. Hermosísimo. Y aquí me voy a llevar unas tobitas debajo también. Hermoso. Vamos a caminar un poco hacia la... Hacia el... Hay un buqueal de agua cristalina que... Que hasta el agua es acá muy rica naturalmente. Y hace frío, mira. Ese licho, ahí te voy con mi... Con mi chapeto, ¿no? Caminando. Porque ese es un... Ese es más duro que una zapatilla, ¿no? Pues camina tranquilo, pisar con seguridad. Este con un poncho. Este es el agua que deshiela de las fruturas. Este es el agua que ellos consumen también. El agua que... Que es agua pura. Son seis y media de la mañana. A ver. Agua cristalina, ¿no? El agua es cristalina. A ver. A ver. A ver. Hay tiburón, ¿no? Estamos bromeando. No hay tiburones por acá. Acá son los pobladores de Magro. Buenos días, buenos días. Buenos días. Yo me levantaba a las tres de la mañana. Imagínense, me iba a ser acá. Dos de la mañana. Ignacio es este hermano, ¿no? También venden caras de alpaca, ¿no es cierto? ¿Tiene todavía? Eso... ¿Qué es eso? De al alpaca. A ver. A ver, permita. Oh. Alpaca. Alpaca. Ah, desde alpaca solana. Cancha con charqui. Cancha con charqui. Sí. Puesto. Puesto. A ver. A ver. Vamos a poner para el frío. A ver, pégate. Ya. Así, mira. Ahí está. Ah, muy bien. No, 30. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué tal está? Está bien. ¿Está bien? Sí. Estamos fotos. Está más bonito que él. No, está filmando. Ah, está bonito, ¿no? ¿Y más o Tinky? María. ¿El can? ¿Nio? Can. Omar. Neymar. ¿Neymar? ¿Tú tienes el nombre del futbolista? ¿Tú tienes que jugar pelota? Sí. ¿Te gusta jugar pelota? Sí. Me gusta este tipo de imágenes hermosas y me lo llevo para redes. Con mi música lo grabo. Ah. Y lo subo en las redes. Ah, ya. ¿De qué? Samora Studios. Samora Studios. ¿Qué es? Ahí nomás lo puedes ver. Vas a ver esto acá. Vas a ver todo lo que está haciendo acá. Lo voy a subir a esas redes. Y vas a ver acá todo. ¿Tú lo que está haciendo acá? De la alpaca. ¿También de la alpaca? Ajá. A ver. Es de la alpaca aquí. Ahí nomás. Ahora sí. De la alpaca sí. ¿A qué más está esto? Tres solos. Uy. Mucho, ¿no? Mucho. Mucho. A ver, este es nuestro desayuno. Este está... ¿De dónde es usted? Yo estoy de Cuatahuasi, de Arequipa. Ah, de acá nomás. Está cerca de acá, Cuatahuasi. ¿Sí? ¿Está acá? Sí, cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Cuatro días? Caminando, ¿eh? Pero como veía, estará... Anteriormente, un llama, ¿eh? Andaban, creo. Claro, anteriormente, sí. Para la sal, creo. Ah, este está el origen. Guarhuá. ¿Guarhuá? Ajá. ¿Conocés a Guarhuá? Sí. La familia de Taiwá... Yo estaba en Guarhuá, en la mina de sal. Ah, ¿sí? No sé cuánto chico le había ido, dos, tres. De ahí, cuando ya... Todo se ha cambiado. Ya no viajamos. Ah, mira, Guarhuá. Ahora todo es movilidad. Claro. Ah, ¿conoces mi tierra, entonces? Yo soy de Cuatahuasi, pues. Cuatahuasi y tal. Para ir a Guarhuá tienes que ir por el cañón de Sipia. Ajá. El cañón más profundo del mundo. Ah, sí, sí, sí. Y ahí tienes que subir. Ah, sí, sí. Yo subía con mi acordeón cargado en mulas. Ah. Con mi acordeón subía así hasta arriba. Hasta Guarhuá ha llegado. Ah, ¿sí? No había carro. Ahora sí hay carro, ya hay pista. Ahora hay todo, en todo sitio de movilidad. Movimiento de nuevos vehículos. Sí, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Julián. Julián. Julián Ignacio. Quispe. Quispe. Yo soy de Zamora. ¿Su nombre? Miguel. Miguel Zamora. Como el dibujante. Ah, ya. Está muy rico. Bueno, recomiendo a todos mis amigos, seguidores de las redes de Zamora Studios. Qué delicioso. Es Macro, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama Pepita del lugar? Es Macoro. 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 San Mateo de Macoro. San Mateo de Macoro. San Mateo de Macoro y... Lo mejor. Acá hay carne de alpaca. Mira, este es el charqui de alpaca. Es riquísimo. También estoy con mi... Con mi ojota porque... Es más... Las zapatillas se han quedado ahí. Las zapatillas... Las zapatillas se han quedado en el aire. Esto es de verdad. Esto dura más. Sí, yo también estoy con eso. Ahí está, tú ya. Ya. Entonces, vamos. Vamos al carro. Para apagárselo. Vamos. ¿Quién me acompaña? Omar. Julián, muchas gracias. No. No hay más. Ya. Con cualquiera, güey. Ya. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Lo voy a apagar a él, ¿ya? Ya. 33, ¿no? 33, ¿no? Ya. Ya. A ustedes, a ustedes. Chao, Julián. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Ya saben que la próxima vengo, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí. Ignacio, tu hermano conoce mi tierra. No. ¿Él conoce Guarba? Guarba. ¿Él conoce Guarba? Cuatahuasi, yo soy de Cuatahuasi. ¿Cuatahuasi? Sí, yo soy de Cuatahuasi. Yo soy de la canción Linda Cuatahuasi y la paisanita de amor. ¿Y está en Guarba? Ah, en Guarba. Claro, yo he llegado a Guarba. Ahí está en Guarba la mina, de sal. Ya hemos traído sal hasta Guarba y a los pueblos. Ajá. Qué rico, ¿ah? Mejor que esto, no hay. Ah, bien. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, nos dirigimos hacia la laguna de Negromayo, que era la laguna de Yauricuiri. Negromayo. Estamos pasando por Negromayo. Entrando ahí. Entrando, pasando por Negromayo. Un neno. Un neno. ¿Verdad? Un nena o un nene. Un nene. Negromayo. Ahorita estamos terminando de pasar por Negromayo. Acá también es donde tú llegas. Negromayo también ahí tiene un conjunto de lagunas. Donde también hay... Estamos llegando a la laguna de Yauricuiri. Acá ya estamos entrando a Yauricuiri. Y... ¿Qué tal amigos? Quiero compartir con ustedes este gran, hermoso lugar de la laguna de Yauricuiri. Donde están las riquísimas. ¿Qué hermoso? ¿Qué tal energía se siente en esta altura de la laguna de Yauricuiri? Quiero invitarles a suscribirse a mi página de Zamora Studios. Para poder compartir cada momento de música. Cada momento de lugares hermosos como la laguna de Yauricuiri. En la página de YouTube. Como a mí el ángel Zamora. Compartimos música. Lugares hermosos donde estamos tocando. Parajes hermosos donde estamos paseando. Con Zamora Studios. Saludos. Este vientocito. El sol. Qué rico. Y el agua es... Muy heladita, muy... Puede ser que las truchas crecen ahí. En su... En su... Hábitat. Natural. Y el licho. El licho es muy hermoso. Como flamera. Como el viento. Gracias amigos. Los espero... En el próximo... Vídeo. De Yauricuiri. Zamora Studios. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Est الدugas... Gracias. 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 Gracias.